que desde el viernes está llevando su pertinente tratamiento, es presentada por el Ministerio Fiscal, representada por la Fiscalía de Instrucción de Sala contra los señores que han iniciado hoy los interrogatorios. Está basada en los delitos de traición, delitos contra el jefe de Estado, delito de rebelión, tenencia y depósito de armas y municiones. Después de más de cuatro horas de interrogatorio, el Tribunal ha suspendido la presente sesión, teniendo su continuidad este martes, 26 de los Corrientes, aquí en la Sala de Conferencias Internacionales de N'Golo, Bata. Después de esta segunda sesión de juicios que vienen ustedes a ver, algunos abogados han ofrecido una rueda de prensa garantizando la presunción de inocencia de sus representados. Por otro lado, el grado de expectación es máximo si se tiene en cuenta la presencia diaria de una observadora procedente de Estados Unidos. Las más de diez representaciones letradas con actividad en este juicio tienen con claridad la difícil tarea que les toca realizar. Mediante una rueda de prensa, han querido dejar por constado que el hecho que se están juiciando no es un montaje ni nada inventado, únicamente están haciendo su trabajo. Nuestro trabajo es hacerle al tribunal que lleva a cargo esta responsabilidad que nuestros representados son inocentes. Y esto no quiere decir que el hecho que se está enjuiciando no se haya dado o que haya sido un montaje, no es simplemente que los autores de este hecho nosotros creemos en nuestro juicio que no son nuestros representados. Los letrados Cirilo Nzue y Conrado representan cada uno a trece personas y dicen que demostrarán cuál es la no implicación de sus clientes en estos hechos. Ustedes han podido percatar en la declaración del primer imputado donde claramente ha dicho que desconoce a mis representados. Por lo que, claro, es que pesa sobre ellos una acusación que nosotros hemos venido a este acto para demostrar claramente cuál es su inocencia, cuál es la no implicación de los mismos en los hechos que efectivamente se les está imputando. Se habla de traición. Entonces, traición es traer a la gente fuera para que vengan a montar una guerra, lo que en ningún momento mis clientes hicieron. Se habla de tenencia y depósito de armas. No se puede, hasta aquí, no se puede constatar que ellos hubiesen cometido tales delitos. Por lo que la imputación o la acusación que sostiene el Ministerio Fiscal, este letrado entiende que durante el transcurso del juicio iremos demostrando que efectivamente las trece personas que yo represento son inocentes de estos delitos. Nosotros, como abogados, y de los míos en particular, mantenemos su inocencia y creemos que van a salir absueltos de este proceso. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, y de acuerdo al supuesto cerebro de la trata, o sea, de los asuntos en cuestión, a la primera persona que ha declarado como cerebro de la operación, ha podido decir a vida voz que la mayoría de los que aquí representamos no les conocen ni les ha visto en ningún momento. Estos juicios penales están teniendo tal importancia que incluso se constata la presencia en la sala de la observadora representante del Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Soy acá como observadora, y el Centro de Derechos Humanos del Colegio habrá a escribir un informe que se habrá después de que regreso a los Estados Unidos. La rueda de la justicia gira lento.